Retornamos con las paradas vivenciales y esta vez he llegado hasta el albergue de Emilia Rescata, porque yo hoy la ayudaré a cumplir todas sus labores. A ver, vamos a tocar, Emilia nos va a recibir. Emilia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Emilia. Hemos venido porque hoy vamos a ayudarte en tu labor como rescatista de perrito. Ay, gracias. Justo necesitaba ayuda, señorita. Entonces, comenzamos, Emilia. Los albergues son la salvación de los animales que han sido abandonados o maltratados, se han perdido o lamentablemente sus dueños no pueden seguir atendiéndolos. Gracias a estos centros sin ánimo de lucro, estos animales aspiran a tener una segunda oportunidad. Mientras me pongo mis botas para el trabajo del día de hoy, escuchemos un dato realmente preocupante. ¿Sabías qué? Se estima que 9 de cada 10 mascotas entre perros y gatos terminan en las calles, en tanto que unos 420.000 animales se pierden cada año. También se estima que en nuestro país existen más de 6 millones de perros en situación de abandono. Ya estoy lista, Emilia. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Bueno, vamos a empezar a limpiar los residuos de los pequeños. Vamos a empezar por acá. Perfecto. Entonces, a darle con todo. Hemos realizado un poquito de limpieza. Menciono que es poquito porque Emilia trabaja el doble, el triple y a diario, ¿verdad, Emilia? Sí, acá limpiamos más de 100 popos. Y Emilia, aquí en este sector en el que nos encontramos, en esta área, ¿cuáles son los casitos más sensibles que te ha tocado rescatar? Bueno, justo es uno de ellos es Lobito, ¿no? Lobito era cebo de los perros de unos Rottweilers. Sus dueños lo dejaban afuera y los perros lo maltrataban. O sea, era entrenado. O sea, para los perros que pelean, él era el cebo. Pues lo han maltratado a un punto que él no tenía autoestima. Vino con todas las heridas, vino muy, muy maltratado al animal. Pero acá se le ha rehabilitado. Este es un área especialmente para él. Le he puesto cachorros, mantones, para que él pueda adecuar. O sea, para que él pueda gobernar. Porque si no, los otros perros de acá los pega. Yo no solo he limpiado popo. También me toca lavar las fratadas de nuestros amigos de cuatro patas. Porque tienen que abrigarse en las noches, ¿verdad, Emilia? Sí, todito. Esto lavamos un montón. Toda la semana siquiera lavamos como 10 a 12 frazadas. Entonces, a mí el día de hoy me va a tocar lavar mi par de frazadas. Tienes que pisar, amiga. Tienes que pisar fuerte. Así, ¿no? Así, a ver, así, mira, a ver. A ver, yo te doy una monstruación. O sea, porque si no, mañana terminamos de lavar las frazadas. Acá uno tiene que estar hasta en forma. Y mira la suciedad que bota. Ya terminé de lavar mis frazadas. Y lo que me toca el día de hoy hacer, porque yo estoy multifacética, es lavar los platitos de nuestros perritos. Sí, tienes que lavar, porque acá hay más de 100 platos para lavar. Entonces, hay que darle con todo para lavar estos 100 platos. A ver, Emilia, ¿qué tengo que hacer? Tienes que lavar. Acá, todito esto se tiene que sobar. De acá adelante está limpio, pero de acá atrás siempre los perros ensucian, ¿no? Siempre, por la lluvia, por todo eso, no se puede hacer nada. La chica sabe hacer sus cosas en su casa. Señora, muy bien, las he enseñado a lavar platos, está muy bien. Yo tengo que seguir limpiando y Emilia está aquí, me chequea cada rato. Yo no puedo descansar, ¿verdad, Emilia? Sí, tienes que ayudarme. ¿Entonces a trapear? Eso se está... ella está trapeando los orines de los pequeños. ¿Por qué? Enjuagas, porque si no, estaría oliendo. Creo que esta va a ser mi actividad favorita. Voy a hacer de peluquera el día de hoy. De perruquera, podríamos decir. Y acá ya tengo a mi modelo. Él va a hacer el día de hoy al que le voy a hacer el cambio de look. ¡Veamos! Y mi modelo estrella del día de hoy ha sido Piratín. Pero él también tiene una historia detrás, ¿verdad, Emilia? Sí, él llegó... bueno, lo trajeron con el ojo reventado. Lo abandonaron en la calle y otros perros lo pegaron. Y no se pudo salvar. Él no tiene un ojito. Y para los que están viendo este reportaje, Piratín es súper dócil para peinarle, cortarle y está en adopción, ¿cierto, Emilia? Por favor, necesito urgente una casa. Dile, papá, el albergue no es casa para nosotros. Dile, es un perro que ha sufrido mucho, merece una segunda oportunidad. Necesito un hogar que realmente lo quiera. ¿Cuántas historias que aún nos falta contar? Y lo mejor es que tú puedes brindarle esta segunda oportunidad a estos amiguitos de cuatro patas, ¿verdad, Emilia? Sí, ellos necesitan urgente un hogar. Vamos a hacer una dinámica y espero que ustedes me ayuden. Vamos a empezar a dar en adopción. Necesitamos 60, 70 personas en Huancayo que nos puedan ayudar. Ven, adopta, salvas dos vidas, porque al adoptar salvas la vida que yo ayudé y otra vida que yo voy a ayudar. Ayuden a Emilia a seguir ayudando, por favor. Realmente estos pequeños necesitan mucho amor, mucho cariño que Emilia les brinda día a día. Recuerda que puedes apoyarla quizás con un chiquitito granito de arena que para ella va a significar mucho. Con mi acompañante del día de hoy, me despido de esta parada.